Son las primeras órdenes que recibe. Lua es una de los tres cachorros de Pastor Belga Malinois que los guías caninos de Aragón adiestran para que sean en algo más de un año tres agentes más del Cuerpo de Policía Nacional. Tras haberlo socializado, ahora toca aprender. Hasta ahora era la habituación a entornos, a situaciones, a convivir con sus congéneres, con los humanos, en todo tipo de entornos, y ahora que ya eso lo tenemos trabajado, empezamos con lo que es el aprendizaje. Es lo que estamos haciendo ahora, tanto de obediencia como en búsqueda, como en todos los campos en los que cada perro se vaya a trabajar. Dos de los perros especializarán en detección de explosivos, el otro en drogas. Para enseñarles a buscar, se trabaja con ellos y con estos botes que contienen muestras de las distintas sustancias. Elvis, pese a los intentos de distracción, no duda de cuál es el bueno. Poco a poco él va a fijar el hocico en el agujero y él inconscientemente está emanando el olor y está interiorizando que ese olor es el que le conduce al éxito. Luego, como se ha visto en el vídeo, pasamos a dos botes, tres botes, cuatro botes, diferentes escenarios y poco a poco, pues ya trabajando en todo tipo de escenarios. Río también será especialista en explosivos y esta labor tiene una peculiaridad. En muchas ocasiones trabajan a gran distancia de sus guías. El láser se convierte en una herramienta imprescindible para llegar al punto donde la policía cree que está el explosivo. Ahora está uno de sus juguetes, pero en el futuro seguro salvará vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!